Y el balance siempre es positivo y cada año es más positivo porque cada vez tenemos más socios, más movimiento, más deporte. Así que bueno, nosotros estamos felices del balance que hemos hecho y como te decía, hemos sumado muchos deportes y gracias a esos deportes se han sumado muchos socios. Así que bueno, estamos terminando el año con obras y deportivamente muy bien también. Bueno, ¿cuántos deportes hay hoy en la institución? Uy, en número no sé, pero tenés hockey, tenés rugby, que son los deportes más nuevos que se han sumado, tenés la pileta climatizada que nos está dando ahora el deporte de natación que antes se hacía en forma de recreación y ahora lo tenemos como deporte. Tenés pádel, pelota paleta, tenis, fútbol, infantil, juvenil y mayor. Y creo que no me olvido de nada porque si no después se enojan conmigo y me retan. No, pero gracias a eso se le da movimiento todo el año al club. A partir de la pileta climatizada se han sumado un montón de chicos que nunca habían venido en un atatorio, por ejemplo, como son los chicos que van a las escuelas. Así que bueno, estamos muy contentos, estamos terminando con la obra de la cocina, estamos por poner aire en el salón. Estamos bien, estamos muy bien. Creo que es muy alquilado, bueno, es uno de los salones más lindos de la ciudad y bueno, necesitaban, digamos, tener eso, ¿no? Otro servicio. Sí, era una materia pendiente que teníamos, que le debíamos a la gente que alquilaba el salón, esa comodidad, porque vos alquilás el salón en verano y te das cuenta de la necesidad que hay, no solamente en verano, porque en invierno vos te pones a bailar, entras en calor y necesitas de tener un salón acorde a lo que es la fiesta, ¿no? Y bueno, por eso siempre le vamos sumando cosas y bueno, la inversión es bastante importante, así que bueno, queremos que la gente sepa que siempre estamos trabajando en pos de mejorar todo lo que sea el club en beneficio de la sociedad, ¿no? Porque el salón no solamente lo alquilan los socios, sino también el no socio. Claro. Y es como un incentivo, ¿no? Uno ve obras que vuelven o otras cosas y bueno, como que da ganas de pagar la cuota todos los meses, ¿no? Sí, aparte, convengamos que acá en Crespo las cuotas son súper baratas, las instituciones se hacen de goma para poder hacer cosas, siempre tenés la predisposición de gente, por ejemplo, en este caso el cielo raso de la cocina lo está poniendo gente de la comisión, no lo está poniendo ningún particular, digamos, que se haya contratado. Eso permite un ahorro, ¿no? Pero por supuesto, eso te hace ahorrar un montón de cosas que por ahí lo podés volcar en otra cosa. No crean que las comisiones vienen solamente a reunirse y hablar a ver qué hacemos, también se trabaja y como te digo, siempre se está pensando en beneficiar a la gente que viene al club, ¿no? Bueno, Cristina, ya que tenemos la cámara, si querés aprovechar y saludar a la gente del club, a los socios, bueno, con motivo de este comienzo de año. Perfecta. Bueno, sí, yo quiero desearles a todos que tengan un muy buen fin de año y un mejor comienzo y que tratemos de pasar las fiestas en familia, que lo más lindo que tenemos es la familia, es el sostén que tiene toda persona. Y, bueno, agradecerles a todos el apoyo que nos han brindado en este año porque realmente nosotros no podríamos hacer lo que hacemos si no es por el apoyo de la gente. Así que, bueno, buen fin de año y mejor comienzo. Bueno. Bueno.